Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de pasar a nuestro video. La famosa actriz Demet Ozdemir se convirtió en uno de los nombres más esperados por sus fans en muchos países del mundo tras la serie Early Bird. La actriz, de la que se habló con las series de televisión Strawberry Kokusu y No 309, debe su popularidad mundial a la serie Early Bird. Después de su actuación dramática en la serie Naces en tu destino, la actriz, que apareció frente a la audiencia en Netflix con la película Love Tactics, volvió a obtener un éxito significativo. La apreciación de Love Tactics, especialmente en el extranjero, fue uno de los avances más importantes para la carrera de Demet Ozdemir. La actriz, que tomó su lugar en la plataforma Disney Plus con la serie de televisión Entre el Mundo y Yo, se convirtió en uno de los nombres famosos que hizo un trato especial. Trabajar para una marca como Disney es una gran fuente de orgullo y buen dinero para todos los jugadores, pero también tiene una desventaja. Demet Ozdemir, quien solo puede trabajar para Disney Plus en digital, no pudo lograr el gran salto que logró en Netflix con Love Tactics con la serie Disney Plus. La actriz, que aceptó la oferta de la serie My Name is Farah, que ahora se emitirá en Fox Televisión, en realidad no tiene mucha elección. Porque el acuerdo con Disney Plus incluye poder participar en series de televisión que solo se emitirán en Fox Televisión. Los productores no pueden hacer ofertas a actores que hayan hecho un acuerdo especial con Disney Plus para los proyectos que prepararon para otros canales de televisión que no sean Fox Televisión. Esto significa que Demet Ozdemir extraña proyectos que pueden tener un gran impacto en su carrera. My Name is Farah es una serie muy esperada, pero, ¿qué haría Demet Ozdemir si no hubiera aceptado la oferta? Porque solo puede participar en trabajos de Fox Televisión, y no habrá muchas opciones para que tome un papel. El actor no solo se limitó con su firma durante su etapa más productiva, sino que tampoco podrá recibir ofertas de muchos proyectos en televisión, y no podrá realizarse en una plataforma poderosa como Netflix tras la película Love Tactics 2. Demet Ozdemir en realidad se limitó durante el período en que continuó su acuerdo especial con Disney Plus, es decir, cuando era más popular.